A partir de este 16 de diciembre se reactivarán los vuelos desde Pereira hasta Miami con la aerolínea American Airlines. El primer vuelo estaría saliendo a las 3 de la tarde. Saldrá el primer vuelo hacia Miami, entonces esa es la ruta habitual Pereira-Miami, Miami-Pereira con la aerolínea American Airlines. Hoy justamente estuve mirando la página de la aerolínea que tiene una tarifa de 480 dólares, la tarifa más económica, de manera que vamos a seguir dándole conectividad a la región. El aeropuerto Matecaña es la principal terminal aérea de la región cafetera. Los vuelos hacia Estados Unidos actualmente tienen un monto superior a los 400 dólares. La tarifa más económica, de manera que vamos a seguir dándole conectividad a la región. Aquella que teníamos para diciembre del 2019 y que perdimos un poco con los efectos del aislamiento obligatorio de la pandemia. Se espera que la reactivación de este vuelo beneficie también al sector turismo, siendo este uno de los más golpeados durante la pandemia debido a las restricciones que se tenían para evitar la propagación del COVID-19. Eso representa una oportunidad adicional de reactivación y de recuperación del sector turismo en el aire cafetero e igualmente en ese intercambio que tenemos con los Estados Unidos. Durante el mes de octubre, 39.400 pasajeros pasaron por el aeropuerto Matecaña, 125.000 menos en comparación al año anterior. Se espera que para el mes de diciembre circulen entre 50 y 55.000 viajeros más. El gobierno de la ciudad está trabajando por una Pereira ordenada y desarrollada. Únase a la revisión del plan de ordenamiento territorial ingresando a pereira.gov.co donde puede hacer sus observaciones e inquietudes. El plan es con Pereira y este plan lo hacemos entre todos. Gobierno de la ciudad, Pereira capital del eje.